La noche de ayer, 15 personas fueron arrestadas, estaban consumiendo bebidas alcohólicas al interior de un domicilio. Esto sucedió en la zona de Cerro San Miguel. Intervino la policía. 15 personas, entre varones y mujeres, fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales. Infringían la cuarentena y el auto de buen gobierno consumían bebidas alcohólicas. Estas personas fueron trasladadas hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para cumplir el arresto de ocho horas y también pagar la sanción correspondiente.